...vecinales y de la ciudadanía de nuestra comunidad, hay que dejar en evidencia la inconsistencia de la acta que ha sido objetada en el Estadio Nacional respecto a la elección de alcaldes en Ñuñoa. Me refiero a la mesa tres varones. Si ustedes aprecian, hay una inconsistencia en la cantidad de votos escrutada en el acta que dice antes, que establece que habrían 49 votos. Sin embargo, en el acta consignada posteriormente establece que habrían 61 votos. Este es un hecho absolutamente irregular. Esto deja de manifiesto que habiendo una inconsistencia en estas actas, esta mesa no puede ser computada como pretende Renovación Nacional y el alcalde Zabat, específicamente a través de su vocea, su hija, la diputada Marcela Zabat. Frente a un hecho de esta naturaleza, no le cabe otra cosa o no debe caberle otra cosa al Tribunal Regional Electoral como instancia primaria de apelación que omitir el escrutinio de esta mesa y establecer en el conteo que los resultados finales son los que se conocieron la semana pasada. En ningún procedimiento normal en democracia es dable que se computen como válidos una votación establecida en una mesa en que no hay consistencia entre la cantidad de votos existentes en la UNLA y la cantidad de firmas establecidas en el tipo de registro de los votantes. En consecuencia, no solo hay una inconsistencia, sino que hay una irregularidad absoluta y manifiesta. Por eso es que los concejales de Ñuñoa, la ciudadanía de Ñuñoa, a través de nosotros que somos sus depositarios electorales, queremos dejar constancia aquí en esta plaza, frente al monumento al presidente Salvador Allende y frente a la moneda que es la casa de los presidentes de Chile, donde definitivamente se oriente el quehacer democrático del país, que no es dable aceptar el escrutinio de esta mesa y que en consecuencia se tiene que aceptar como plenamente válido el compro de votos que se ha establecido en todas las mesas que operaron normalmente, exceptuando la mesa 3 de Parona, que es donde existen todas las irregularidades. Muchas gracias por haberse acercado. Los ciudadanos de Ñuñoa y los concejales aquí, Eduardo Topelberg, Jaime Castillo y Paula Mendoza, estamos señalando a la opinión pública que nosotros exigimos un proceso transparente en los resultados electorales de Ñuñoa. No es permisible en un país como este que exista tal nivel de inconsistencia que en el sobre los vocales guarden 49 votos el día de la elección y que cuando en el tribunal el sobre se abre, contenga 61 votos. Nos parece que la elección tiene vicios importantes y por lo tanto solicitamos a los tribunales que corresponda se pronuncien de acuerdo a derecho y respetando la soberanía popular de Ñuñoa. Lo que estamos exigiendo es transparencia en el proceso electoral. Lo que estamos exigiendo es que los votos se cuenten seriamente. Lo que estamos pidiendo es que nos salgan votos del sombrero como si fuese magia. Lo que estamos pidiendo es un proceso electoral serio y democrático. Independientemente de quien tenga la maquilla en Ñuñoa, nosotros exigimos como ciudadanos y como concejales que los votos que se cuentan sean los votos sin irregularidades, que los votos que definan el alcalde o alcaldesa de los próximos cuatro años sean los legítimamente emitidos por los ciudadanos y ciudadanas de Ñuñoa. En otras palabras, con elementos gráficos de la Mesa 3 que está definiendo la elección de un alcalde de este país por apenas una diferencia de 13 votos. Esto no puede suceder. Para los que vienen llegando, este es el acta hecha a pie de urna, el acto donde los vocales contaron los votos que sacó Pedro Zabat en la Mesa 3 del Estadio Nacional. Ustedes pueden ver 49 votos para el alcalde Zabat en la Mesa 3 del Estadio Nacional. Veamos el acta que se contó el día viernes en el tribunal. El mismo sobre, la misma mesa, 61 votos. ¿Cómo pasamos? De la misma urna de 49 votos para el alcalde Zabat a 61 votos para el alcalde Zabat. ¡Braude! 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 Aquí la cuestión es la siguiente. Este tema se ha politizado extremadamente. Acá han aparecido declaraciones de partidos políticos, de senadores. Nosotros queremos decir que los ciudadanos independientes, que somos de organizaciones sociales, en este caso de la Villa Olímpica, estamos reclamando esto por el simple hecho de que es antidemocrático. No nos interesan las luchas políticas, ideológicas, sobre esta postura. No nos interesa si Maya Fernández es nieta de Salvador Allende. No nos interesa nada más que la transparencia de este acto electoral. No puede ser que en este país un alcalde gane por una diferencia de 13 votos basándose en solo una mesa, solamente una mesa, que tiene que ser anulada por los tribunales electorales. Si esto no ocurre, la legitimidad de la elección estará en tela de juicio. La legitimidad de la elección de Pedro Zapata no va a poder ser reconocida por la ciudadanía. Muchas gracias. No al fraude, no al fraude, no al fraude, no al fraude.